Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Gaby por si ustedes todavía no me conocen y les invito a todos ustedes a que se suscriban a mi canal ya que subo un video nuevo cada semana. En el video de hoy les traigo varios tips de transporte para que ustedes se ubiquen cuando vengan al Reino Unido, a Londres o también por el Reino Unido e Inglaterra. Así es que sin más, vamos a empezar. Mi primer tip es que cuando ustedes ya estén en Inglaterra, traten de optar por un medio de transporte siendo el bus, ya que es mucho más económico que ir en tren. Pueden viajar por diferentes ciudades en el bus, pueden buscar en la página web de National Express. También hay un bus que es súper, súper económico, pero demora más en llegar. Si ustedes tienen tiempo, pues les recomiendo Megabuzz, que es súper económico. Y si ustedes buscan con anticipación, sobre todo en el National Express, van a encontrar unos precios increíbles y pueden comprarlo todo en línea en la página web. Es necesario imprimir ningún boleto ni nada cuando ya hagan su compra del bus. También pueden usar la internet o con Wi-Fi y pueden descargar el código de barra que les va a llegar a su correo. Y solamente les cobran una libra por hacer eso, ya que es un poco difícil encontrar una impresora o les pueden cobrar mucho más para que se los envíen en su hotel o ubicación. Ahora, yo prefiero ir en bus que en tren. ¿Por qué? Porque es tres veces más barato que en tren y hay muchas ocasiones que el bus puede ser inclusivamente más rápido en llegar a tu destino final que en el tren. Un ejemplo, de acá de Portsmouth, que queda en el sur, a llegar a Londres, en el bus me demoro alrededor de una hora cuarenta a dos horas. En el tren se demora de dos horas hasta dos horas y media. En el tren me cuesta ida y vuelta. El bus, si encontramos un precio que no sea tan caro, puedes encontrarlo hasta cuarenta libras. En el tren, en el bus, si yo lo compro con una semana o dos de anticipación, puedo encontrar el ticket de retorno y de retorno hasta quince o diez libras, incluyendo el fee, que es una libra para que te lo envíen a tu correo. Así es que si ustedes quieren ahorrar dinero y llegar a diferentes lugares y conocer diferentes lugares, pues eso es lo que yo recomiendo. Hay diferentes estaciones de tren en Londres que tienen conexiones a otras ciudades en Inglaterra. Hay una que se llama Waterloo. Esas tienen conexiones con muchas ciudades del sur. Esa es la que yo normalmente uso ya que yo vivo en el sur. Entonces, cada vez que voy a Londres y voy en tren, pues tengo que ir a Waterloo. Les dejo acá unas fotos e imágenes. Entonces, tengan mucho cuidado con sus pertenencias, ya que por más que vayan en feriado, fin de semana, domingo, pueden encontrar bastante gente. Así es que siempre tengan cuidado, sobre todo en Londres, con sus pertenencias, sus tarjetas, etc. Para ir un poquito al norte, tengo entendido que la estación es King's Cross. Todas estas estaciones suelen estar en zona 1 a 2, que es la zona central de Londres. Así es que no quedan muy lejos. Y si es que quieren moverse rápidamente de estación a otra, pueden ir en el Underground, que es el subterráneo. Para eso, tienen que comprar una tarjeta de Oystar, que suele estar 5 libras. Eso es cuánto me costó, pero yo ya lo compré hace 7 años, así es que no sé exactamente el precio de esta tarjeta, pero lo pueden encontrar en diferentes tiendas por Londres y preguntar en el mismo lugar del subterráneo. Si es que alguien los atienden, pueden venderlo también. Y lo que ustedes hacen es poner dinero en esta tarjeta y usar esta tarjeta para entrar y salir del subterráneo. Ahora, si ustedes tienen una cuenta de banco internacional o pueden usar su tarjeta en diferentes lugares, también se puede pagar con tarjeta de débito o crédito, que es lo que yo hago normalmente. ¿Cuánto es el costo? Pues eso depende de qué zona van a ir. Si ustedes van de la zona 1 a 1, el costo va a ser alrededor de 2 libras. Si ustedes van de zona 1 a 2, aumenta a 3, 3.50. Y así, hay hasta zona 5 o 6 de Londres, que ya es en las afueras de Londres, pero la mayoría de las atracciones y lugares que ustedes van a querer conocer como turistas, se encuentran en la zona 1 o 2 de Londres. Así es que no hay ningún problema. No va a costar mucho. Cada vez que ustedes salen del subterráneo, es cuando les cobran el monto y se les muestra en la pantalla donde ustedes mismos escanean su tarjeta. Entonces, suele ser alrededor de 2.20, 2.50. Algo que sí o sí les recomiendo, sobre todo si ustedes van a viajar de una ciudad a otra, es que compren su ticket. Hay muchas personas que chequean los tickets y si ustedes no lo tienen, les van a hacer comprar uno ahí mismo o hasta les pueden poner un penal, que va a ser bastante caro. Estoy entendiendo que es de alrededor de 40 a 80 libras, que es bastante, si es que ustedes no tienen su ticket. Así es que siempre cómprenlo antes de subirse al tren, si es muy necesario. Otra cosa que es bueno de los subterráneos es que pueden usar ascensores, si es que ustedes vienen con maletas, tal vez con coches de niños, necesitan un poquito de ayuda, tal vez son discapacitados y tienen silla de ruedas. Es bueno saber que en la mayoría, la gran mayoría de subterráneos, pueden encontrar un ascensor. Los subterráneos en Londres suelen ser un poquito confusos y bien grandes, así es que yo recomiendo siempre ubicarse chequeando las flechas, viendo el mapa, que también pueden descargar en Google Maps, y les va a decir exactamente qué parada tienen que salir y qué línea, cada línea es diferente color en el subterráneo, qué línea tomar y cuánto se van a demorar. Así es que si no tienen Wi-Fi, traten de agarrar internet, comprar megabytes para que puedan usarlo porque es súper útil. Y aparte que es bueno saber que tienen que tomar un screenshot, una captura de la pantalla, ya que no hay internet ni conexión en el subterráneo. Así es que hagan eso antes de bajar al subterráneo y no se van a perder. Como les digo, siempre chequeen las flechas, los mapas para verificar si es que van a ir ruta al sur o norte, ya que cada línea tiene su sur y norte. Y también les digo que tengan cuidado con el Mind the Gap, porque de la vereda a entrar al tren hay un espacio bien grande y hay mucha gente que se puede tropezar o caer. Así es que siempre van a escucharlo, la locutora que habla en el subterráneo que diga Mind the Gap, significa que tengan cuidado y levanten los pies antes de entrar al tren. Así estamos terminando, les tengo dos últimos tips. Primero, que a la hora de salir del tren siempre verifiquen que hay señales en la pared, en el muro, donde va a decir Way Out o salida. Y siempre chequeen dónde, porque a veces por un lugar puedes salir y por otro lugar entran. Así es que siempre chequeen eso a la hora de salir. Y mi último tip es que cuando bajen o suban del ascensor siempre manténganse en su derecha, ya que hay mucha gente, y sobre todo en Londres, en Capital, siempre corre o está deprisa. Y si tú dejas el lado izquierdo libre, estas personas pueden bajar o subir las escaleras más rápido sin estar pidiendo permiso o, bueno, chocándose con tus maletas y tus pertenencias. Así es que siempre traten de mantenerse en la derecha, también caminen en la derecha. Igual esto lo van a ver en diferentes comunicados en todo lado en el subterráneo. Si ustedes no saben muy bien el inglés, pues acá está el tip. Y eso es todo por el video. No se olviden que me pueden seguir en Instagram como IamGabyUK. Si les gusta este tipo de tips y videos, denle like y opinen acá abajo qué les pareció el video. Si ustedes tienen otros tips, pues díganlo y compártenlo con esta comunidad. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!